Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Estás en la dirección correcta desde donde puedes acceder a las últimas noticias al instante. El encuentro de Kieran Bursing con su nueva novia se ha convertido en uno de los acontecimientos sensacionalistas más comentados de los últimos días. Después de que el famoso actor guardara silencio sobre su vida privada durante mucho tiempo, esta nueva noticia sobre su relación ha tenido un gran eco en el mundo de las revistas. Pues bien, ¿quién presentó a Kieran Bursing a su nueva amante? La respuesta a esta pregunta sorprendió a muchos. Según las informaciones que se difunden rápidamente en el mundo de las revistas, se afirma que un amigo íntimo está detrás del encuentro de Bursing con su nueva novia. El introductor es un nombre con el que Bursing mantiene una amistad desde hace muchos años, y se dice que se creó un fuerte vínculo entre la pareja en poco tiempo después de conocerse. Esta nueva relación ha despertado una gran curiosidad, especialmente entre los fans de Kieran Bursing. Los fans intentan saber más sobre su nueva amante siguiendo de cerca las publicaciones y entrevistas del actor en las redes sociales. A medida que han ido saliendo a la luz más detalles sobre cómo conoció Kieran Bursing a su nueva novia, también está a la orden del día cómo se desarrolló esta relación. Supuestamente, la pareja se vio por primera vez en una invitación y desde ese momento empezaron a interesarse el uno por el otro. Los dos, que fueron presentados a través de sus amigos comunes, empezaron a verse más a menudo después de esta invitación y pronto iniciaron una relación sentimental. Aunque este nuevo amor de Kieran Bursing es seguido con atención por sus fans, quien es su amante sigue siendo una gran curiosidad. El círculo cercano de Kieran Bursing afirma que el famoso actor es muy feliz en esta relación y ha establecido un vínculo serio con su nueva amante. Especialmente en los últimos tiempos, Bursing, que intenta dedicar tiempo a su vida privada además de a su apretada agenda laboral, se preocupa de pasar más tiempo con su amante. Después de que esta relación fuera descubierta por los medios de comunicación, la pareja trata cuidadosamente de mantener su relación fuera de la vista. Esta preferencia de Kieran Bursing por la vida privada se interpreta como que prefiere un modelo de relación que no ocupe mucho lugar en los medios. Entonces, ¿quién está detrás de las bambalinas de esta relación? Según los rumores que circulan en los lobbies de las revistas, la persona que me dio en el encuentro de Kieran Bursing con su nueva novia podría ser un famoso productor o director. Kieran Bursing ha participado en muchos proyectos de éxito a lo largo de su carrera y ha trabajado con numerosos productores y directores en este proceso. Se dice que la pareja, que se habría conocido en una organización organizada por uno de sus allegados, estrechó lazos rápidamente tras este encuentro y su relación alcanzó una dimensión seria en poco tiempo. El mundo de las revistas también ha entrado en una gran búsqueda para obtener más información sobre la nueva amante de Kieran Bursing. Aunque todavía no se ha anunciado oficialmente quién es su amante, las especulaciones sobre el círculo social del famoso actor indican que podría tratarse de alguien del mundo del cine o la televisión. Además, uno de los detalles destacables es que Kieran Bursing se muestra esta vez más cauto en comparación con sus relaciones anteriores y evita vivir su vida privada en público. Por otro lado, una de las cuestiones más curiosas de la nueva relación de Kieran Bursing es su relación con el mundo de las revistas. Hasta ahora, Kieran Bursing ha mantenido una postura muy cuidadosa en sus relaciones con los medios de comunicación y, por lo general, ha conseguido mantener su vida privada al margen de la prensa. Por este motivo, se cree que su nueva amante puede ser alguien que prefiera llevar una vida alejada del mundo mediático. Sin embargo, aunque la pareja trata de ocultar su relación a la prensa, los fans de Kieran Bursing y la prensa sensacionalista se esfuerzan intensamente por conocer los detalles de esta nueva relación. Bursing, que aún no se ha pronunciado sobre su relación, sigue centrado en su carrera en este proceso. El actor, que atrae la atención con sus nuevos proyectos y su éxito en la vida empresarial, prefiere dejar por ahora sin respuesta las preguntas sobre su vida privada. Sin embargo, estos nuevos rumores amorosos que corren por el mundo de las revistas han entusiasmado a los fans de Kieran Bursing. Muchos están ansiosos por saber quién es la nueva amante del famoso actor. El círculo cercano a Kieran Bursing afirma que esta relación es bastante nueva y que la pareja necesita tiempo para conocerse. En concreto, entre las informaciones figura que Bursing no puede dedicar tiempo suficiente a su relación de vez en cuando debido a su intenso ritmo de trabajo. Sin embargo, se dice que el famoso actor pasa tiempo con su amante en cada oportunidad que tiene y que la relación se ha fortalecido en este proceso. Se dice que el nuevo amor de Kieran Bursing le da una gran energía y refleja esta felicidad a su vida empresarial. Recientemente, Kieran Bursing, tanto en Turquía como en el ámbito internacional, está participando en numerosos proyectos. El actor, que se ha hecho un nombre con su éxito, intenta dejar tiempo para su vida privada a pesar de este intenso ritmo. Su relación con su nueva amante sigue despertando curiosidad en los medios de comunicación. Mientras la prensa sensacionalista se esfuerza por conocer más detalles sobre esta nueva relación de Kieran Bursing, el círculo cercano del famoso actor afirma que esta relación se asienta sobre bases muy sólidas. Es una cuestión de curiosidad si Kieran Bursing hará alguna declaración sobre esta relación en los próximos días. Los fans del actor publican mensajes de apoyo en las redes sociales, afirmando que quieren ser partícipes de su felicidad. A pesar de esta política de privacidad sobre la vida privada de Kieran Bursing, los fans y los medios de comunicación están ansiosos por conocer los detalles de la nueva relación. Por ahora, la relación de Bursing con su nueva novia sigue viviendo en la sombra. Se dice que la pareja ha decidido continuar su relación lejos de la atención de la prensa y no quieren participar en los medios de comunicación. Sin embargo, el mundo de las revistas sigue de cerca este nuevo amor de Kieran Bursing. Parece que cuando aparecerá el actor con su nueva amante y cuando hará declaraciones sobre su relación seguirá siendo una gran curiosidad en el mundo de las revistas. Como resultado, la historia de Kieran Bursing conociendo a su nueva novia y cómo empezó esta relación se sigue con gran interés en el mundo de las revistas. A medida que surgen más detalles sobre esta nueva relación del famoso actor, el interés de los medios de comunicación y de los fans sigue aumentando. Kieran Bursing parece haber entrado en un periodo feliz tanto en su carrera como en su vida privada con este nuevo amor. Sus fans no dejan de apoyar al famoso actor para que continúe con esta felicidad. Gracias por seguirnos. Manténgase en sintonía para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano, adiós. Gracias por ver el vídeo.